que hermoso se va a caer traje su eso mira un oso esta trepando llámalo llámalo un disparo para que lo pongan no sean abusivos cuando la van a disparar no para matar nada cuidado eso pasa y ya se sube y el animal ya esta ya esta ya esta hay que darle por que ha bajado ya esta ya esta hay que darle comida pero hay que darle cortamos mira 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 pasa pásame chelita por favor luego publicada y y y y